Bienvenidos a este primer video de mi canal, yo soy Tavo Hoy es sábado 21 de enero del 2023 Hoy inicia este primer video de mi canal Algo que se planeó desde hace muchísimo tiempo Y la verdad, por muchísimas cuestiones no lo hacía Vamos a ver que va saliendo cada semana un video nuevo De qué es lo que me pasa el día al día, mis aventuras Lo que hago en un día de trabajo, lo que hago en un día personal Mis actividades, etc, ¿no? Hoy es sábado, como les repito, día de descanso Vamos a pasarla, pues bien Ahorita salí del gimnasio, voy directamente a comprar un aro de luz El aro de luz que yo tenía, pues bueno, ya tiene muchísimo tiempo Se desgastó, se quebró Y vi uno hace poco cerca de la casa de mi hermano Donde vende un señor que creo que trae productos del Estados Unidos Entonces lo vi, no pregunté ni nada Entonces me acordé ahorita y voy a ir a buscarlo Lo ocupo para grabar TikToks, lo ocupo para obviamente grabar Estos videos próximamente Esperemos tener suerte, esperemos encontrarlo Por la tarde, pues bueno, vamos a ver qué podemos hacer Me gustaría salir un rato Tengo sábado y domingo De descanso Y próximamente mis vacaciones Que todavía no sé a dónde voy a ir Quizás algo cerca Pero para disfrutarlas Ya llegué Ya llegué al lugar Allá está esa carpita Esa carpita es un señor que se pone varios días de la semana Siempre pasó cuando voy a la casa de mi hermano Y pues lo vi ahí abajo Vi que era una caja grande Y vi que era un aro de luz Y pues dije, bueno, lo voy a preguntar Pero se me ha pasado Y hoy que lo ocupo, lo necesito Voy a ver si tengo suerte No creo Ya se va a haber vendido Vamos a preguntar Este logro Sí lo encontré Aquí está Está grandísimo Ya tenía ratillo que lo quería comprar No pensé que estuviera tan grande el aro Era lo que estaba buscando Aquí está A lo mejor se ve La caja pequeña Pero en realidad La cámara no le hace justicia Está grande Lo probé Está increíble Yo lo coticé En un lugar Y andaba alrededor de los 2,500 pesos Aquí lo vine a encontrar Únicamente en 800 pesos El señor me estaba comentando Que trae las cosas de Estados Unidos Dice Lo que me pidas Mándame mensaje, foto Y yo te lo consigo Y la verdad Es barato Entonces Ya tengo aro Lo voy a cuidar Vamos a regresarnos a la casa Vamos a arreglarnos A ver a dónde vamos Salgo con mamá O salgo con mi sobrino No sé Pero hay que hacer algo este sábado Porque hoy es sábado Quizás no de fiesta Pero sí de salida Así que vámonos Hoy les voy a platicar Quién soy Porque antes de decir ¿Y este? ¿Qué? ¿Qué promociona? ¿Qué vende? ¿Qué ha hecho? ¿Por qué lo tengo que ver? ¿O qué onda? Pues bueno Mi nombre es Gustavo Alonso Gamero Carrizales Muchos de mis amigos y familiares me conocen O me dicen Tavo Otros tantos de mi trabajo me conocen como Alonso Tengo 29 años Nací un 3 de diciembre de 1993 Trabajo en un supermercado internacional Muy conocido Obviamente que se llama H.E.B. Soy jefe de un departamento que se llama P.E.C.A.N.G.O. O servicio a domicilio El trabajo está increíble Pero a la vez también está demasiado cansadísimo Pues es mucho estrés mental Muchísimo Disgustos por parte de los clientes Que hacen su pedido en línea Y que muchas de las veces no entienden los términos y condiciones De promociones Etc, etc Pero eso se los voy a contar mucho más adelante En otro video Enfocado únicamente a mi trabajo Soy el más pequeño de mis hermanos Cuento con cuatro hermanos Muchísimo más grandes que yo Todos hombres Y pues bueno Tengo demasiados sobrinos Soy totalmente y felizmente soltero Lo único que hago es trabajar Hacer mis actividades Divertirme Este canal se va a tratar de mi día a día Lo que me pasa Lo que me acontece Cosas importantes También por qué cosas no tan importantes Derme la oportunidad De conocerme y decir Ah ya sé quién es él Para que se diviertan junto conmigo Para que por curiosidad Meterse a mi video Y decir Yo quiero ver qué está haciendo este güey Igual que en mis redes sociales También voy a tener redes sociales Para pues obviamente decirles Cuándo se va a lanzar el próximo video Qué estoy haciendo Ya diciéndoles un poco más de mí Vámonos ahora sí Dirigiéndonos a casa Y bueno ya llegué a mi casa Ya estoy aquí en mi cuarto La verdad es que ahorita me voy a bañar Espérense Yo sé que antes decir Fuiste al gimnasio y no te bañaste Y esto Ahorita me baño No pasa nada Pero antes quería enseñarles El aro que compré Yo ya lo abrí para checarlo Para comprarlo obviamente Pero Pues quería obviamente Mostrarles cómo viene Todos los accesorios que trae De verdad es que está padrísimo Acompáñenme A abrirlo Está En la caja Grande Una Dos Tres O sea Dense una idea Pero pues obviamente en la caja Falta el aro y quiero que lo vean también Que está muy 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 grande Vamos a abrirlo Quiero mostrarles La verdad Está padrísimo Porque viene con un maletín Y la verdad Es que está padrísimo Porque lo puedes transportar Para todos lados Sin problema De que le vaya a pasar algo Obviamente Vamos Y sacamos el maletín Lo dejamos a un lado Porque aquí adentro Pues vienen instructivos Listo Viene el tripié La verdad es que está padrísimo Porque mire Está compacto Pequeño Pero súper resistente No es como los típicos Obviamente los aros pequeños Que son pues más económicos La verdad es que está padrísimo Además que se abre diferente ¿Por qué? Porque se abre Al lado contrario ¿Qué quiere decir? Lo abres Das la vuelta Y aquí está El tripié Y algo más padre Tiene Uno Dos Tres Niveles Está súper larguísimo Donde tú lo quieras Colocar A la altura que lo quieras Colocar Está Increíble Les voy a decir Maletín Tiene correa Para que te lo cuelgues O si lo quieres llevar en la mano Mira está Excelentemente bien Además que tiene Dos cierres Eso es algo padrísimo Porque les voy a dar un tip Normalmente Vienen con un cierre Si se descompone ese cierre Valiste Valiste completamente Pero este viene con dos Si uno A uno le pasa algo Ya tienes el otro como quieras Así que Diez de diez Súper padre Aquí está El maletín Vamos a abrirlo Para que vean Cómo viene Viene con una bolsa De plástico Cruza Obviamente Y pues bueno Aquí viene todo el aro Los accesorios Pero se los voy a mostrar Podemos meter algo más En el maletín Si queremos transportarlo Súper bien Pues aquí está Todo accesorio Tienen cuatro tapas Tres tapas iguales Y una diferente obviamente Porque es la forma del aro Está súper padre ¿Por qué? Porque como es ledo Obviamente la luz Este se va a disparcer En todo el aro de luz Esto es lo que va a hacer Que la luz se vea tenue Que se vea pareja ¿Qué más viene? Viene en una caja Donde vienen todos los accesorios Instructivo obviamente En japonés Coreano Chino No sé No me sirve para nada Como buen mexicano Bye Viene con un adaptador Que es de cargador Súper 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 grueso La verdad Está súper padrísimo Un cable Este me enamoré La verdad ¿Por qué? Porque son dos metros Dos metros de cable Así que no voy a estar preocupado Que si la conexión Está bien lejos Y aparte lo que tiene El eliminador Entonces mira Está padrísimo Me gustó esto Mira Viene con un mini ¿Cómo se dice? Ahí se me fue Desatornillador No sé Viene con el portacelular Que me gustó también bastante Porque se puede poner Horizontal y vertical Lo que los aros pequeños No tienen Tienen una manguerita Que se puede colocar Pero de verdad Es que ni sirve para nada Porque el celular Está tambaleándose A cada rato Pero este Se ve que está súper resistente Tiene más accesorios Obviamente Para colocar el celular Que esté un poco más alto Esto es lo más importante El aro La capacidad Del aro Está increíble Me encanta Era lo que tanto estaba buscando Aquí está Aquí está Mi cabeza Súper padrísimo Lee totalmente Profesional ¿Por qué? Porque aquí está Switch Este es para Regular La intensidad De la luz La verdad Es que está padrísimo Es desde el 1% Al 100% Entonces mira Está padrísimo Además que También tenemos aquí Canales La intensidad La pantalla La pantalla Donde puedes ver Está padrísimo Y pues obviamente Tus tornillos ajustables Para que el aro No se mueva Y pues bueno Puedes tener seguridad De que tu celular Y tu aro Van a estar en perfectas condiciones Y jamás se va a mover Para alguna transmisión TikTok Historia ETC Así que pues Increíble Y pues bueno Vamos a conectar El aro Para que vean La intensidad Y obviamente Mostrarles Desde el 1% Hasta el 100% La intensidad De la luz Que está padrísimo Y obviamente También enseñarles La pantalla LED Que tiene aquí Que está increíble Vamos a conectarlo Se conecta De esta parte Y tienes el switch Se prende obviamente En la pantallita ¿Qué es lo que pasa? Bueno Les decía Que este es el regulador Obviamente Que empieza desde el 1% Hasta el 100% Y es la intensidad De la luz Si le voy moviendo Fíjense Ya prendió Poquito Vamos en el 2% Apenas Imagínate si esto es 2% Imagínate que va a ser 100% Vamos subiéndole Más, 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 más Ahí llegamos al 21% 21% Le voy a dar todo Y llegamos al 100% Claro que se ve obviamente raro Todavía le faltan las tapas Pero bueno Es muy buena iluminación Me calen los ojos Obviamente Me faltan sus tapas Acompáñenme Armarlo por completo Y pues bueno Así quedó Tapadísimo La verdad es que está Muy, 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 muy grande Me gustó, me gustó La verdad Fue una excelente compra Y pues bueno Ya estoy utilizando El nuevo aro de luz La verdad Se ve muchísimo la diferencia Más de Macrado No, pero pues la verdad Es que está súper increíble 10 de 10 La verdad Fue la mejor compra que hice Lo repito Y lo voy a volver a repetir Hasta aquí el video De esta semana Espero que les guste Si les gustó Si se metieron Te invito a que le des like Lo compartas Y te suscribas La verdad es que va a haber Un video cada semana Ya se vienen muchísimas cosas Increíbles Como conciertos Ya esta semana Voy a ir al concierto De Gloria Trevi Así que Obviamente va a haber video Pues bueno Muchísimas gracias Por estar en este canal Suscríbete Dale like Activa la campanita Nos vemos La próxima Bye bye Chau Chau Chau